Por el amor de una mujer Jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba Bebí en las fuentes del plastral hasta llegar a comprender Que no era mía quien amaba Por el amor de una mujer he dado todo cuanto Lo más hermoso de mi vida Pasa ese tiempo que perdí al servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Todo me parece como un sueño todavía Pero sé que aquí podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Quiero recordarme nunca de la piel Por el amor de una mujer llegué a llorar y enloquecer Mientras que ella se reía Rompí en pedazos un cristal Dejé mis penas de sangre Pues no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer he dado todo cuanto Fui lo más hermoso de mi vida Fui lo más hermoso de mi vida Hace ese tiempo que perdí al servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Todo me parece como un sueño todavía Pero sé que al fin podré olvidar un día Pero sé que al fin podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Quiero recordarme nunca de la piel Por el amor de una mujer llegué a llorar y enloquecer Mientras que ella se reía Rompí en pedazos un cristal Dejé mis penas de sangre Pues no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer he dado todo cuanto Fui lo más hermoso de mi vida Hace ese tiempo que perdí al servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida A la orilla de un palmar Yo vi de una joven bella Su boquita de coral Sus ojitos dos estrellas Al pasar le pregunté Al pasar le pregunté Que quién estaba con ella Y me contestó llorando Solo vivo en el palmar Solo vivo en el palmar Ni un amigo Ni un amigo Y me contestó llorando Hoy vengo Hoy vengo Como las olas del mar En el palmar En el palmar En el palmar En el palmar El palmar Soy huelto Soy huelto anita 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 Del palmar Del palmar Y son huelto anita No me haces En el palmar Soy huelto anita Pocares Soy huelto anita Para nunca volver, donde quieras encuentras quien sepa querer, y preguntas por mí, o al digas mi amor, me doro solamente lo que dora una flor, no preguntes por mí, que no sé a dónde voy, ay, qué triste me daré flor, aburrido me voy. Si preguntas por mí, no maldiras mi amor, que dura solamente lo que dura una flor, no preguntes por mí, que no sé a dónde voy, ay, qué triste me daré flor, aburrido me voy. Amapola, lindísima Amapola, Será siempre mi alma tuya sola, Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor, la luz del día. Amapola, lindísima Amapola, no sé a dónde voy, ay, qué triste me daré flor, aburrido me voy. No puedes vivir tan sola. Amapola, lindísima Amapola, lindísima Amapola, la luz del día. ¡Suscríbete al canal! 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 La Biblia Dios de mi mariposa, de mis flores Hoy siento la nostalgia de tus besos De aquellos focados, de aquellos tus sabores Y por el alma de lágrimas me ataro Malgo y siento la nostalgia de los ciegos Perdona mi tango, siente los huecos Perdona la mariego que hoy me atrope el corazón Hay ausencia que triunfa, ni la juez que triunfó Hacemos ahora como en la mata, que de los tiempos nos mandó Y cuando yo me muera, ni murdiando Ni luto, ni nada más, hay tu amistad Yo solo quiero más, solo tú, Señor Si recuerdas mi amor, una lágrima lleva Por última vez que el silencio ni la plegaria Y por Dios, olvídame después Hay ausencia que triunfa, ni la juez que triunfa Hacemos ahora como en la mata, que de los tiempos nos mandó Y cuando yo me muera, ni dos y llanto, ni luto, ni nada más Hay tu amistad Yo solo quiero más, solo tu corazón Y recuerdas mi amor, una lágrima lleva Tu última vez que el silencio ni la plegaria Y por Dios, olvídame después 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 Hay unos ojos Y por Dios, que si me miras Hacen que mi alma Tiemble de amor Son unos ojos Tan primorosos Pocas más lindos Que he visto Yo Alguien pudiera Mirarse en ello Alguien pudiera Besarnos Besarnos Gozando siempre De sus destellos Otros Más Bellos Que he visto Yo Y todos dicen Que no te quiero Que no te adoro Con fregues Y yo Les digo Que mi mente Miente Que hasta La vida Daría Por ti Por ti Música La marca de oro que debe conducirme yo ya me doy Solo vengo a despedirme adiós mujer adiós para siempre adiós No volverán tus ojos a mirarme Ni tus oídos escucharán mi canto muy aumentar Lo sumaré con mi llanto Adiós mujer adiós para siempre adiós No volverán tus ojos a mirarme Ni tus oídos escucharán mi canto muy aumentar Los mares con mi llanto Adiós mujer adiós para siempre adiós Adiós mujer adiós para siempre adiós Música 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 Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la fe y el amor de tu amor Llorarás, llorarás, llorarás Me recordarás, me recordarás Porque me has querido Cuando yo esté ausente Sentí la angustia de haberme perdido Y que te desespera y al dejar a tu vida Te hablarás de amor Ya hay mucha falta Porque en otros brazos no hay calor Me recordarás, me recordarás Porque te he querido Y vas a sufrir, a reconocer lo bien que he vencido Y al pasar el tiempo Un nuevo cariño A tu puerta toca Me recordarás, me recordarás Me recordarás, me recordarás Y que te desespera y al pasar Y que te desespera y al pasar Y que te desespera y al pasar Me recordarás, me recordarás Me recordarás, me recordarás Porque te he querido Y vas a sufrir, a reconocer lo bien que yo he sido Y que te desespera y al pasar Y que te desespera y al pasar Y al pasar el tiempo Un nuevo cariño A tu puerta toca Me recordarás, me recordarás Besando otra boca Y que te desespera y al pasar Te sigo deseando Me he arrepentido De haber dejado Te sigo queriendo No puedo olvidarte Lo dejo, no he arrepentido No supe, no he arrepentido Es por eso que quiero pedirte Que ya me perdones Empecemos de nuevo De nuevo el cariño Con nuevas emociones Me recordarás, me recordarás Es por eso que quiero pedirte Y mucho he llorado Y mucho he llorado Y mucho he llorado Me recordarás, me recordarás Tres, te desespera y al pasar Y mucho he llorado Y mucho he llorado Y muchachos De nuevo el cariño Y mucho he llorado Es por eso que quiero pedirte que ella me perdone Empecemos de nuevo el cariño con nuevas emociones Estigo queriendo y mucho llorando El mal que te hice, el campeón que he pagado Es mi destino vivir así, triste agonía vivir sin ti Me siento perdido en este mundo Y mi último fracaso será tu amor Sé que tú no quieres ya jamás estar cerca de mí Que no te importa mi manera de vivir Ni te interesas más conmigo Sé que aunque yo muera tú jamás podrás saber lo que es sentir En mi agonía de vivir lejos de ti Llorando estoy Tú serás Mi último fracaso No podré Querer a nadie más Yo te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón Aunque no vuelvas a brindarme tu calor Tuyo es mi amor En el nuevo fracaso Yo te pierdo Tú serás mi último fracaso, no podré querer a nadie más. Yo te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón, aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tuyo es mi amor. Yo te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón, aunque no vuelvas a brindarme tu corazón. Yo te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón, aunque no vuelvas a brindarme tu corazón. Yo te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón, aunque no vuelvas a brindarme tu corazón. Yo te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón, aunque no vuelvas a brindarme tu corazón. Yo te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón, aunque no vuelvas a brindarme tu corazón. Yo te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón, aunque no vuelvas a brindarme tu corazón. Yo te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón. Yo te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón, aunque no vuelvas a brindarme tu corazón. Yo te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón. Noche de ronda, como viene, como lastima mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tierra de mi soledad, ¿a dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda, como ella se fue. ¿Quién está? Dile que no quiero, dile que me muero de tanto esperar, que vuelva a ir. Las ronda no son buenas, que hacen daño, que tan pena, y me acaban por llorar. Dile que no quiero, dile que me muero de tanto esperar, que vuelva a ir. Dile que no quiero, dile que me muero de tanto esperar, que vuelva a ir. Dile que no quiero, dile que me muero de tanto esperar, que vuelva a ir. A través de las palmas que vuelven tranquila, la luna desplaza, que acluya en el mar. Dile que no quiero, dile que me muero de tanto esperar, que vuelva a ir. y mis labios me esperan siguiendo su momento en ti. Siento que estás junto a ti, te despedirás de tensión, y a mí paso las horas, y paso las noches, viviendo la vida en un milagro, es un árbol como ti, y tal vez ni siquiera en tus sueños me acuerdas de mí. Siento que estás junto a ti, te despedirás de tensión, y así paso las horas, y paso las noches, y en toda la vida en un milagro, es un árbol como ti, y tal vez ni siquiera en tus sueños me acuerdas de mí, y tal vez ni siquiera en tus sueños me acuerdas de mí. Sé que aún me queda una oportunidad, sé que aún me queda una oportunidad, para recapacitar, sé que nuestro amor, es verdadero, con los años que me quedan por vivir, hoy, demostraré, demostraré, cuánto te quiero. en los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando cada dolor con besos y hielos de pasión, cómo te amé por vez primera, con los años que me quedan, de re olvidar cualquier error. no quise herirte mi amor, tú sabes que eres mi adoración, y lo serás mi vida entera. no puedo imaginar vivir sin ti, no quiero recordar, cómo te perdí, quizás fue inmadurez, de mi parte no te supe querer, y te aseguro, de los años que me quedan, los voy a dedicar a ti, hacerte tan feliz, que te enamores más de mí, yo te amaré hasta que mueras. cómo comprobar que no soy quien fui, el tiempo te dirá, si tienes fe en ti, que como yo te amé, más nadie, te podrá amar jamás, y que no es el final. Sé que aún no es tarde, para recapacitar, sé que nuestro amor, es verdadero, es verdadero, y, con los años, que me quedan, por vivir, demostraré, cuánto te quiero. y, sé que nuestro amor, es verdadero, y, con los años, con los años, que me quedan, por vivir, demostraré, cuánto te quiero. cuánto te quiero. cuánto te quiero. cuánto te quiero. doco. pájaro. conto. cánto. ¡Gracias! 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 se quería en tu modo raro y volvía a partir, por eso le pregunto al rey que me olvidaste por eso le pregunto al rey, por eso le pregunto al rey, por eso le pregunto al rey que me olvidaste por eso le pregunto al rey, por eso le pregunto al rey que me olvidaste